O respaldas a Begoña Gómez, o aceptas que Begoña Gómez haga lo que ha hecho y consideras que eso es natural, o no aceptar esto, se podría convertir en violencia machista. Miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador y tercer día del período de transición hacia el régimen sanchista. Y quién sabe, tal vez en un futuro esto se estudiará como el Reich sanchista, dependiendo de lo que vaya a pasar. Pero, bromas aparte, vamos a analizar en el vídeo de hoy lo que está ocurriendo, esta maquinaria del fango que está esparciendo en su gira Pedro Sánchez, tan es así que podríamos llamarla la gira del fango, donde Pedro Sánchez está mostrando una serie de estrategias de manipulación interesantísimas que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a ver cómo, en ese intento de activar él mismo esa maquinaria del fango, va a estar tratando de transformar la percepción de la ciudadanía sobre el líder de la oposición, del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, haciéndole pasar como un machista, como un machista y casi como un agresor, en el agresor de Begoña Gómez. Quiere hacer pasar el caso de Begoña Gómez, de hecho, como un caso de violencia de género. ¿No te lo crees? Sí. Esta es la maquinaria del fango de Pedro Sánchez y quédate conmigo porque verás cosas que no has visto en otros vídeos y son las tres técnicas psicológicas donde está tratando de hacer palanca para cambiar tu percepción sobre Begoña Gómez. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Pedro Sánchez es el primero en activar la maquinaria del fango, pero está tratando de transmitir la percepción a la ciudadanía de que los que la activan son otros. Y para ello está haciendo palanca en tres mecanismos psicológicos de las personas que le están viendo, para cambiar esa percepción. En este vídeo, a partir de ahora, vamos a ver los recortes acerca de las dos entrevistas que ha dado en Radio Televisión Española y en la cadena SER, de las que podemos desprender este intento de hacer pasar las acusaciones de Begoña Gómez en un caso de violencia de género hacia su mujer. ¿No te lo crees? Mira, lo vamos a ver y después te explicaré los tres mecanismos sobre los que está tratando de hacer palanca. Y no dudo de que en algunas personas lo va a conseguir, pero lo bueno de estos vídeos es que no solo vamos a aprender a través de las técnicas de los políticos cómo nos manipulan, sino que además toda esa información nos puede ayudar para reconocerlo cuando otros utilizan las mismas técnicas con nosotros en nuestra vida diaria. Sí, porque las técnicas que está utilizando Pedro Sánchez son técnicas que se utilizan a diario, en los entornos laborales, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales. Entonces, es mejor siempre conocerlas para darnos cuenta, para después reconocerlas en nuestro alrededor. Fíjate cómo Pedro Sánchez está tratando como un digiprestigiador mover la atención de las personas hacia unas cuestiones, mientras en un plano subconsciente lo que hace es tratar de inyectar una serie de creencias que poco a poco, a través de esa gira y de repetirlas una y otra vez, van consolidándose en las personas que le escuchan. No es casual que las dos entrevistas que ha dado en Radio Televisión Española, en la cadena SER, en esta que yo llamo la gira del fango, porque realmente es una gira donde quien esparce el fango es él, son entrevistas tipificadas, guionizadas, son entrevistas que atienden todas al mismo patrón, y le permiten a Pedro Sánchez dar las mismas respuestas en cada una de ellas. Por tanto, repetir, repetir, repetir su mensaje como si fuera un mantra. Y a través de la repetición, tratar de consolidar en las personas esa sensación de idea consistente acerca del mensaje que él quiere transmitir. Fíjate cómo su mensaje acerca de Alberto Núñez Feijó con el fin de quitarle presión al caso de Begoña Gómez se transforma en una oportunidad para acusar implícitamente a Alberto Núñez Feijó de machista. Él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que adopta una ayuda pública. Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijó es bastante interesante, porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijó ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Fíjate, ¿eh? Lo que ha dicho textualmente, ahora veremos lo que dijo Núñez Feijó, es que mi mujer debería quedarse en casa sin trabajar. Aquí Pedro Sánchez está utilizando una serie de artimaña psicológica para cambiar tu percepción. La primera es la proyección. Está proyectando. En el otro, aquello que él está haciendo. Entonces está culpando al otro de aquello que él hace. Y en este caso no es el hecho de obligar a su mujer a estar en casa, no. Sino es el hecho de esparcir fango cuando realmente quien está esparciendo fango es Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Alberto Núñez Feijó no dijo esto. Alberto Núñez Feijó dijo esto que estás viendo ahora. ¿Usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer o del esposo del presidente o de la presidenta? Bueno, usted puede ser presidente. Usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral, además de éxito. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública. Eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabe lo que pasa? Que jamás lo haría. Ella no lo haría. Fíjate, es muy diferente la realidad que retrata Pedro Sánchez de la realidad que Núñez Feijó trasladó a través de esta entrevista. Y esto nos lleva a la segunda estrategia que está utilizando Pedro Sánchez aquí, que es la fabricación de una realidad paralela asociada a la proyección. Es decir, te proyecto algo que yo estoy haciendo, que es echar fango, y además fabrico una realidad atribuyéndote a ti cosa que tú no has dicho. Es decir, fabrico un bulo. Esos bulos que quiere, precisamente, contra los que quiere luchar Pedro Sánchez. Es decir, que Pedro Sánchez está diciendo que está, que quiere una regeneración democrática donde no se transmiten bulos, y en la misma entrevista, en el mismo momento, lo que hace es divulgar bulos, ¿no? Es la artimaña de un ilusionista, es un David Copperfield. Pedro Sánchez es un David Copperfield conceptual, porque en el momento en el que te está poniendo la atención en una cosa, está con una mano, te está enseñando algo con la otra, está haciendo el truco con el fin de que, en tu mente, casi un mentalista, en tu mente se forje una creencia acerca de una realidad que él ha fabricado, y que tú, si no tuvieras esta imagen, ni siquiera podrías cuestionar, ¿bien? Bueno, fíjate cómo asocia la proyección, estáis fabricando bulos, estáis fabricando, tenéis la maquinaria del fango, y todo esto hay que pararlo. Después fabrico yo una realidad y te la atribuyo. Y, si me cuestionan esa realidad, aplico la tercera estrategia, que es el pensamiento dicotómico. Hago palanca en quien me está escuchando a través de un pensamiento polar de una cosa o la opuesta. El pensamiento dicotómico es un pensamiento que tergiversa la realidad, la manipula, para hacerte creer que sólo puede ser de una manera o de la manera opuesta. Fíjate, y te vuelvo a poner el recorte de Pedro Sánchez, que es lo que dice. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Quedarse en casa sin trabajar. Es decir, que dentro de la realidad que te quiere retratar Pedro Sánchez, la mujer sólo tiene dos posibilidades. O hacer lo que hace la mujer de Pedro Sánchez, o quedarse en casa sin trabajar. No te da una serie de opciones alternativas. No vale ser contable de las saunas del padre, si es que el padre tenía sauna, nunca lo ha entendido, o trabajar en una empresa privada, o limpiar casas. Cualquier trabajo que pueda tener cualquiera de nosotros comunes mortales. No. O realizarse el trabajo de la manera en la que lo hace Begoña Gómez, o te tienes que quedar en casa sin trabajar. Claro, al poner una cosa y la opuesta, lo que hace Pedro Sánchez es obligarte a ti, que le estás escuchando, en decantarte en qué es lo mejor y qué es lo peor. Claro, te retrata una realidad tan opuesta como término alternativo, una realidad que tú, que tu mente normalmente rechazaría, porque, fíjate, Pedro Sánchez lo dijo, pensaba que era un discurso que se había pasado, como que pertenecía a otra época, el hecho de que una mujer no pueda trabajar. Por tanto, te retrata como término comparativo una realidad que tú rechazarías para, al final, obligarte mentalmente a estar de acuerdo con él, puesto que rechaza el otro término, y no te pone otros entre medias, pues entonces no te queda otro remedio que decir, claro, que Pedro Sánchez tiene razón, es que una mujer no... ¿Cómo? Es decir, que la alternativa hay que darse en casa y no trabajar, esto es machista. Y poco a poco, lo que está transmitiendo en el lenguaje implícito, en lo significado, en las connotaciones implícitas, es que todos aquellos que piensan como Alberto Núñez Fijóz son machistas. ¿Por qué? Porque en tu razonamiento interior, en tu red de asociaciones conceptuales, asocias obligar a una mujer a quedarse en casa a ser machista. De esta manera, y ahora vamos a, como se dice, a ver con una mirada de pájaro todo este mecanismo desde fuera, proyección, fabricación de realidad, dicotomía con un término de comparación excluyente, porque encarna una serie de principios y valores con los que nadie se afiliaría a día de hoy, todo esto convierte al caso de Begoña Gómez en que o lo respaldas, o respaldas a Begoña Gómez, o aceptas que Begoña Gómez haga lo que ha hecho y consideras que eso es natural, o no aceptar esto, se podría convertir en violencia machista. Y por tanto, si Alberto Núñez Fijóz piensa que Begoña Gómez no tendría que tener las atribuciones que ha tenido ahora, no tendría que haber funcionado de esta manera, es un machista porque apoya la otra alternativa, la alternativa machista. Fíjate cómo en tu mente, en la mente de los televidentes, todo esto va creando forma para permitir al final a Pedro Sánchez decir que en algún momento que la derecha española es una derecha reaccionaria y regresiva, palabra que él ha utilizado. Claro, cuando él dice reaccionaria y regresiva, refiriéndose a la derecha, todo esto encaja con este discurso, esta asociación de conceptos que él ha fabricado, ha proyectado en el otro a través de estas micro-respuestas, a través de estas argumentaciones a las preguntas. Pero claro, esto no es todo. Al día siguiente, como esto ya estaba corriendo en las redes sociales, ¿qué es lo que ocurre? Que va en esta gira del fango, va a la cadena SER y le preguntan lo mismo. Y fíjate. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Otra vez, esa dicotomía con el fin de justificar a Begoña Gómez y hacerte creer, hacerte generarte una percepción positiva hacia las actividades de Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque a través de ese pensamiento dicotómico, a ti, de alguna manera, cognitivamente, es decir, mentalmente, te induce a pensar que o es así o es entonces regresar a ese estado de familia donde la mujer es subyugada, por así decirlo, a las voluntades del marido. Esa sociedad patriarcal que claramente nadie quiere comprar, nadie compra a día de hoy. Fíjate, esta estrategia, esta artimaña desplegada en un plano mucho más profundo, lo importante que es reconocerla porque muchas personas utilizan esta sucesión de técnicas, proyección, fabricación de realidad y pensamiento dicotómico con el fin de convencernos de sus planteamientos en el día a día, incluso cuando quieren vendernos algo. Son técnicas de vendedor de crecepelo para calvos, son técnicas de trileros, son técnicas de coaches motivacionales, de estos que han abundado en la década anterior y que, claro, de aquellas arenas, estos lodos. Y bueno, me gustaría ahora saber qué es lo que opinas tú. ¿Habías visto todo este mecanismo? ¿Eras consciente de todas estas artimañas en tan pocas palabras que es capaz de desplegar Pedro Sánchez? ¿Crees que te puede ayudar a haber destripado esta técnica como lo hemos hecho en este vídeo? ¿Conoces a alguien que las utiliza? ¿Utiliza una, dos o las tres en este orden a tu alrededor? ¿Cómo funcionan y cómo convencen a los demás? ¿Has conseguido alguna vez neutralizar estas técnicas? ¿Cómo lo has hecho? Escríbeme en los comentarios porque quiero conocerlo y quiero dar lugar eventualmente a un debate porque aquí estamos hablando de psicología fina, pero psicología muy útil que nos puede ayudar en mejorar nuestras relaciones en el día a día, a nivel profesional, a nivel sentimental, en la sociedad y, sobre todo, hacerle frente a todos aquellos que te quieren vender algo que no es todos aquellos que, en su gira del fango, lo que hacen es, precisamente, esparcir fango mientras manipulan tu atención haciéndote creer que el fango lo producen otros. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología con el fin de evitar, en estos tiempos, que nos manipulen tal como lo quieren conseguir algunos en el mundo de la política. Un beso.